¡Vamos, Edgar! ¡Vamos, Edgar! ¡Buenas, bien! ¡Presure, pressure! ¡Bun! ¡Bien, Edgar! ¡Bien! ¡Ahorita te sale una! ¿Ahora tienen tarjeta? ¿No trae camisa o sí? ¿O qué pasó? ¿Por el capital? ¿Por qué se lo mostró? Se metió, se metió una vez saludó el fundador. ¡Hijo! ¡Buenas, Saúl! ¡Con ganas! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Oscar! ¡Vamos, Oscar! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bian, bian, 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 bian! ¡Buenas, bárralo! ¡Buenas, Saúl! ¡No te pares, César! ¡Síguelo! ¡Llegale, César! ¡Llegale! ¡Llegale, llegale! César, César, César. César, César, César. Portería, portería. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, César!